Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen. Buenas noches. Desde el Centro Cultural de España damos inicio una vez más a nuestros conversatorios, nuestro ciclo de conversatorios Alerta Planeta, en el que estamos abordando temas que nos interesan sobre nuestras relaciones con el medio ambiente, sobre cómo la actividad humana está teniendo impacto en aspectos importantes para nuestro planeta y que consideramos que necesitamos tener presentes para cambiar esas relaciones con el entorno. Mi nombre es Emmett y esta noche vamos a estar platicando sobre los derechos ambientales. Para ello nos acompaña Ingrid Hausinger de la Fundación Heinrichs Ball. Buenas noches, Ingrid. Buenas noches, Emmett, y muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Ronald Portillo de Plataforma Global. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. No, gracias a ustedes por sumarse a esta iniciativa con la que queremos crear cada vez más espacios de información, de conocimiento y orientar un poco nuestras acciones en torno a la temática ambiental. Bueno, derechos ambientales. Estamos, decidimos a, decidimos tocar este tema porque en los conversadores que hemos tenido antes siempre ha habido, han habido dudas, verdad, sobre qué marco legal puede, puede ir orientando nuestras acciones o sobre cómo podemos ir cambiando la, la, la regulaciones vigente para, para estar protegidos en cuanto a, a los riesgos que, que, que el cambio climático está provocando, especialmente en las poblaciones más vulnerables. El derecho ambiental se encarga precisamente de eso, de regular las relaciones de las personas con la naturaleza con el propósito de preservar y proteger el medio ambiente, verdad. Sentimos que es importante conocer que Centroamérica está, está, es una, es una región en la que es vital el poder proteger el patrimonio natural y que está haciendo cambios importantes. Entonces, para poder aumentar el, el alcance de esos cambios que están sucediendo, pues queremos ir conociendo un poquito más. Voy a pedir, ambos, ambos ponentes nos van a comentar un poquito sobre la pregunta clave de nuestro conversatorio de hoy. ¿Qué son los derechos ambientales? sabemos, conocemos un poco sobre derechos humanos, sobre, sobre, sobre leyes específicas, derechos específicos, ¿verdad? Sin embargo, en el área particular de los derechos ambientales suele haber confusión sobre cuáles son las áreas que aborda. Entonces, cada uno de los ponentes nos va a contar desde la experiencia, de su experiencia personal de trabajo y la experiencia de sus organizaciones, en qué consiste en estos derechos ambientales. Y primero vamos a escuchar un poquito a Ingrid Hausinger, quien es, es graduada de la Universidad de, ah, estoy segura que no voy a poder pronunciar bien el nombre de la ciudad, lo voy a decir en español, y luego mejor dicho, B. Bayrut, graduada en Geoecología, como máster en Hidrología y Modelería Ecológico de la misma institución. Desde hace 11 años se desempeña en el marco de programas de desarrollo de la cooperación internacional en gobernanza ambiental y climática. Pertenece a la Fundación Heinrich Bond, que está, es una organización que está presente en varios países de la región y cuyas áreas de acción se orientan a generar insumos y evidencia para el análisis, a propiciar diálogos, propiciar incidencia política en temas relacionados con el derecho al agua, con la autonomía de los territorios, con la agroecología, con políticas energéticas y mineras, y con la protección del ecosistema. Muchas gracias, Ingrid, por participar de esta plática y la dejo con la pregunta del millón. ¿Qué son los derechos ambientales? Bueno, gracias, Emet, y gracias al Centro Cultural de España por este espacio, también para compartir en espacios más alternativos sobre estos temas que se tienen que volver cada vez más cotidianos si queremos que de verdad tengan el impacto que buscamos, ¿no? Bueno, voy a compartir mi pantalla porque yo les quiero platicar un poco, no tanto sobre la definición de derechos ambientales y qué es y qué no es, sino más bien sobre los desafíos que se enfrenta o los desafíos que trae el concepto de derecho ambiental, cómo este va cambiando para la ciencia jurídica clásica y por qué es tan difícil de entender qué es y qué no es a veces derecho ambiental, incluso para las y los que son abogados. Yo no soy abogada, así que me disculpo si hay abogados, abogadas viéndonos y me pueden corregir o mandar mensaje con gusto. Voy a hablar desde la experiencia de la fundación y desde el trabajo que nosotros realizamos también y por qué tenemos interés como Fundación Ecológica Verde de mover el tema de derechos ambientales en la región. Entonces, quizás solo empezar diciendo que el derecho ambiental todavía no es reconocido como un derecho humano por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas sí dice que es una de las bases para la sostenibilidad ambiental, entonces que es un como presupuesto para la vida misma, pero no como un derecho humano como tal. Eso todavía no está dentro de los 30 derechos que se enlistan, ¿no? Eso es algo como importante de saber que no partimos desde eso. Pero como les decía en el ratito que tengo, les quiero compartir más bien tres grandes desafíos, cuatro grandes desafíos que impone el derecho ambiental a la ciencia jurídica clásica y que de verdad está revolucionando el concepto de cómo los humanos, las humanas nos relacionamos con la naturaleza. Entonces voy a compartirles esta presentación cortita. El primer gran desafío de por qué es tan difícil entender el derecho ambiental como tal es porque tiene dos caras de la misma moneda. El derecho tiene un objeto, bienes comunes, por lo que es un derecho de pertenencia comunitaria. Es decir, son bienes indivisibles como la atmósfera, los ecosistemas, los ríos que no le pertenecen a nadie y que no se pueden dividir. Pero también es un derecho subjetivo individual. Es hasta un derecho propio cuando se habla también de un daño ambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos esta gran dualidad de lo que va dentro del marco del derecho ambiental. Los bienes indivisibles y colectivos y también el derecho individual subjetivo. Entonces esta dualidad confunde mucho también dentro del marco del derecho ambiental. Y estas dos caras son bien importantes también cuando hablamos de daño ambiental. Podemos referirnos al daño ambiental en sí mismo, es decir, el daño ecológico del ambiente colectivo, pero nos podemos referir al daño individual o al daño en una propiedad que se genera a raíz de una consecuencia de un daño ecológico. Por ejemplo, con la crisis climática, el cambio climático, a raíz de un daño ambiental en un ecosistema, se generan daños en las propiedades de personas o en las propiedades de las personas, en los medios de vida de las personas. Esos son entonces ya daños individuales. Ambos entran dentro del concepto del derecho ambiental. Entonces este es uno de los grandes desafíos de entender esta dualidad. Ambas están dentro del derecho ambiental. El segundo gran desafío, que es algo que de verdad pone a la ciencia jurídica en otro nivel, es que trae la lógica de la incerteza. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, la lógica clásica de las ciencias jurídicas siempre en el derecho clásico opera sobre la certeza de la evidencia, de la prueba, de lo que se tiene fundamentado y se puede comprobar. Pero en el derecho ambiental está el principio paradigmático, que es el principio precautorio. Según este, cuando hubiera peligro o daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta o inequívoca, dice la mayoría de tratados internacionales, no deberá utilizarse como razón para postergar la opción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Es decir, que en el derecho ambiental yo no tengo que presentar una prueba, porque según el principio precautorio, si existe una certeza, si existe una duda de que una acción va a dañar un ecosistema, por este principio se debe de impedir esa acción para proteger los posibles efectos dentro de este ecosistema. Eso solo existe dentro del derecho ambiental. Todas las otras áreas del derecho trabajan bajo una certeza absoluta. Entonces, el principio precautorio es uno de estos grandes desafíos también y que para muchos jueces, para muchos litigantes, es difícil todavía de incorporar y de entender cómo se maneja este principio a la hora de estar hablando de posibles daños ambientales. Ese es el segundo desafío. El tercer gran desafío que trae el derecho ambiental a las ciencias jurídicas son los nuevos sujetos de derecho. Y aquí más bien son los dos que les mencionaba que les quiero comentar. El primero son los nuevos sujetos de derecho cuando hablamos de las generaciones futuras. Las generaciones futuras, ¿por qué? Porque el derecho ambiental trabaja o se maneja en dos tiempos, en el presente y en el futuro. Debe velar no solo por las generaciones que estamos ahorita habitando la tierra, sino también por el bien de las generaciones futuras. Entonces, esta dicotomía en el tiempo vuelve también el derecho ambiental todavía más complejo, ¿no? La Sala de lo Constitucional en Costa Rica, por ejemplo, ante una acción de inconstitucionalidad por una deforestación que se quería hacer, emitió y dijo que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, pero no de manera ilimitada, ya que también existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones futuras. Este concepto de las generaciones futuras como un nuevo sujeto de derechos también entra, es relativamente nuevo, pero es más fácil para la mayoría de nosotros y de nosotras, nosotres, entender a qué nos referimos. Con los otros sujetos de derecho, o también llamada la nueva otredad, es todavía más complejo. La nueva otredad, déjenme ver solamente el tiempo, ¿sí? La nueva otredad define el reconocimiento o la existencia de los otros como individuos diferentes a nosotros, que no forman una comunidad típica o tradicional. Y en las ciencias jurídicas, dentro del derecho ambiental, o también llamado derecho de la naturaleza, estos otros son los ecosistemas, o es la naturaleza. Entonces, ahí empezamos a hablar de derechos de la naturaleza, como nuevos sujetos de derecho, ¿no? Hay varios ejemplos ya en Latinoamérica, podemos comentar, bueno, en el mundo, no solo en Latinoamérica, podemos comentar algunos ejemplos de cómo estos otros llegan al mundo jurídico del derecho ambiental, pero también, por ejemplo, en las constituciones. Las constituciones andinas, en Ecuador, por ejemplo, fue el primero en prever los derechos de la Pachamama de forma expresa, pero no solo Ecuador, Bolivia también lo ha hecho, entonces hablan de los derechos de la tierra en su misma constitución. Ese es un ejemplo de los derechos que tiene algo que no es humano, en este caso, ¿no? O sentencias famosas como Colombia, donde se dictan el reconocimiento de personalidad jurídica de ecosistemas. Algunos ejemplos, ah, bueno, voy a primero mencionar esto. Entonces, con este tercer grupo de desafíos de nuevos sujetos de derecho, entran estos otros sujetos no humanos, además de las generaciones futuras, y queremos pasar de qué es tan importante, de pasar de la concepción dentro del derecho ambiental, de se cuida la naturaleza por el uso, por los efectos, por la utilidad que tenga para los seres, o se cuida por el hecho del derecho de ser preservada por el uso o por el ecosistema mismo, o por las vidas que hay dentro de un ecosistema, dentro de un río. Entonces, el derecho ambiental ha ido progresando muchísimo para pasar de este antropocentrismo, se llama, donde está el hombre, generalmente blanco, heterosexual, occidental, ¿no? En el centro de la vida y se sobrepone por cualquier otra forma de vida, pasar de este antropocentrismo a un ecocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Donde se pone a la naturaleza, a todas las formas de vida en el centro y no a un humano blanco con sus prioridades por sobre las demás formas de vida. Entonces pasamos de, por ejemplo, la declaración de Estocolmo cuando decía de cuando existe en el mundo los seres humanos son lo más valioso, a sentencias más nuevas, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2020, donde, aunque si bien no dice, aunque si bien dice que la naturaleza debe ser preservada también para el uso de los humanos, al final sí menciona que se trata de proteger la naturaleza no sólo por su utilidad o efectos respecto de los seres humanos, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta. Ya vamos entrando o caminando a esta nueva concepción, a este nuevo paradigma de cómo vemos nuestra relación de los humanos con las otras formas de vida. Uno de los ejemplos más relevantes que se dio, que se ha dado en los temas de derechos de la naturaleza es, por ejemplo, en Nueva Zelandia con el río Wanganui, donde se dice que el río es un todo indivisible vivo que comprende desde las montañas hasta el mar y que incorpora todos sus elementos físicos y metafísicos y se declara explícitamente que el río es una persona jurídica con todos los poderes, deberes, responsabilidades de una persona jurídica. Al leer esto, aquí sí es como que se nos empiezan a mover las tuercas, ¿no? Porque decimos responsabilidades de un río, qué responsabilidades. Entonces, ¿es eso suficiente para decir si es o no un ecosistema, un río, un animal sujeto o no de derechos? Ahí es donde ya entra mucho el debate, ¿no? A nuestro parecer no es suficiente. También un bebé, por ejemplo, no tiene responsabilidades o una persona con algunas discapacidades. Entonces, las responsabilidades no debería de ser lo único que define quién o no es sujeto de derecho, ¿no? Entonces, ese es uno de los casos más emblemáticos que existe, pero en toda Latinoamérica ya existen varios casos. En Colombia, como les mencionaba, el río Atrato, que es uno de los más famosos, donde se dice que el río es sujeto de derechos. Esto implica el que debe ser protegido, conservado, mantenido y en algún caso restaurado también y que el Estado es como el tutor de este río, ¿no? También el caso de la Amazonía, que es bastante reciente, donde dice que la justicia con la naturaleza debe ser aplicada más allá del escenario humano y debe permitir que la naturaleza pueda ser sujeta de derechos. Entonces, tenemos en Colombia, en Ecuador, la constitución que les mencionaba, tenemos en Bolivia también los derechos de la madre tierra. En Brasil hay un caso muy emblemático también de Suiza, de un mono, que se le declara también como sujeto de derechos después, y de un perico también, después de ser maltratado durante muchos años. Y así vamos cambiando nuestra concepción de quién es sujeto de derechos y qué implica tener derechos para ser conservado, ¿no? Entonces, para ir cerrando y entrar un poco como al debate, ¿no? Vemos con estos tres desafíos y estos dos nuevos sujetos de derechos que les comento de una manera muy breve dentro del derecho ambiental, vemos que se está dando un nuevo abordaje en la relación jurídica entre el ser humano y la naturaleza. Hay una cita de un libro que sacamos hace dos, un año y medio más o menos, con la fundación también. Ya les voy a pasar el link que se llama El nuevo paradigma ecológico en el derecho ambiental. Y al final del libro tenemos una cita de Godofredo Stutzen, que es uno de los abogados que lideró todo el tema del derecho animal en Suramérica. Y él dice, se respeta a quien goza de derechos, mientras que se desprecia a aquel que carece de ellos. El efecto psicológico del reconocimiento de los derechos de la naturaleza podrá llegar a ser más importante que los efectos netamente jurídicos de este reconocimiento. Es decir, que el cambiar nuestra percepción sobre los derechos que tiene la naturaleza, no solo para ser utilizada por nosotros como humanos, va a cambiar en las cortes algo, pero sobre todo va a cambiar nuestra relación con la naturaleza y sobre qué atribuciones nos damos sobre ella a, obviamente, explotarla y utilizarla sin ningún límite o criterio para la sustentabilidad también de la vida, no solo de la vida humana. Entonces, lo que les mencionaba, estos nuevos paradigmas remueven del centro al hombre y ponen en el centro las otras formas de vida. Empezamos a hablar de un ecocentrismo o de un biocentrismo. Y que este cambio consideramos que activa transformaciones sociales mucho más profundas que nos van a llevar a comprender que debemos asegurar también el bienestar de otras formas de vida no humana para asegurar el bienestar del planeta como un todo. Esta es una de las discusiones que dentro de la fundación estamos tratando de posicionar en medios más amplios. También acá en El Salvador, en algunos espacios de derecho, hemos trabajado con el magistrado Lizama. También en el libro que les comparto el link donde lo pueden descargar. Todos los libros de la fundación son gratis para descargar el nuevo paradigma ecológico en el derecho ambiental. Hay un texto muy interesante también de Álvaro Zagot, un abogado de Costa Rica, el que habla justamente sobre la otredad y un texto también del magistrado Lizama que habla sobre la constitución y los procesos de derecho en El Salvador también. Otros libros que podrán encontrar en la misma línea de la fundación es la traducción, por ejemplo, del libro Los derechos de la naturaleza, de David Boyd, que también solo existía en inglés, se acaba de traducir, y otros ejemplos o publicaciones siempre enfocándonos en tratar de cambiar el paradigma, de llevar más allá nuestra concepción sobre cómo, qué derechos tiene la naturaleza y cómo nos relacionamos con él. Así que bueno, muchas gracias. Quedo atenta a preguntas y cualquier comentario que tengan es bienvenido. Gracias, Eme. A usted, Ingrid, realmente yo tengo varias preguntas y curiosidades, más bien, ¿verdad? Porque en verdad que hacer este cambio de pensamiento como que nos hace replantearnos todos, ¿verdad? Tan convencidos estábamos de que queríamos proteger el medio ambiente y sin embargo, tal vez lo estamos haciendo por los motivos equivocados y con un enfoque muy poco, no sé, asertivo, ¿verdad? Muy poco integral. Creo que vamos a complementar esta información también con los datos que nos va a compartir Ronald. Ronald es encargado de algunos proyectos, es facilitador y es parte del equipo coordinador del programa de emprendimiento socioeconómico. También coordina acciones de incidencia en Suchitoto, y Suchitoto es una ciudad ejemplo de iniciativas ciudadanas en el tema medioambiental, ¿verdad? porque sus movimientos sociales han sido parte de luchas importantes para la defensa de los derechos humanos y derechos ambientales también. Plataforma Global es una organización que apoya movimientos sociales, redes movimiles, organizaciones y personas que promueven la agenda para el cambio social, político y económico en la región. A través del desarrollo de capacidades y apoyo a varias actividades lideradas por la juventud, buscan promover que las personas jóvenes sean actores de cambio para un mundo más justo, sostenible y democrático. Bienvenido, Ronald, y muchas gracias. Adelante con tu presentación. Bueno, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Me llamo Ronald y soy parte de Plataforma Global. Estoy trabajando en el área de facilitación de procesos formativos relacionados a la cuestión del medioambiente y además participo en algunos espacios de incidencia dentro del municipio. Quizás hablarles un poco, ¿verdad? Que, como ya lo adelantaba ahí, Plataforma Global, somos un centro de formación con enfoque de derechos humanos para jóvenes de El Salvador y Centroamérica. Cuando me refiero a que utilizamos el enfoque de derechos humanos, me refiero a que la formación está orientada a analizar la realidad social, aparteando, utilizando de forma primaria los derechos humanos de las personas y, por tanto, de su promoción y protección. Entonces, dentro de la parte de derechos ambientales, se vinculan mucho con todo nuestro trabajo debido a que en nuestros procesos formativos utilizamos, ¿verdad?, este enfoque, el enfoque ambientalista, el enfoque ambiental para el desarrollo de muchos de nuestros cursos. Quizás voy a compartir acá la presentación. Creo que la podemos ver. La podemos ver, ¿verdad? Sí. Entonces, como les repetía, ¿verdad? Sí, ya la podemos ver. Ok. Entonces, dentro del diseño de nuestros cursos, o sea, toda la gama de cursos que ofrece Plataforma Global, en cada uno de ellos, en mayor o en menor medida, están vinculados al trabajo en la defensa de los derechos ambientales. Por ejemplo, tenemos un curso de campañas que está diseñado para construir capacidades y en crear campañas de incidencia, ¿verdad?, y utilizarlas en la práctica, ¿verdad?, defendiendo derechos. Tenemos otros relacionados al uso de las tecnologías para poder hacer visibles todas estas problemáticas que surgen a nivel comunitario, a nivel de país, y ponerlas como tema de discusión sobre la mesa. También utilizamos la música como herramienta para promover los derechos y para que se conozca un poco la situación de muchas comunidades, de muchos lugares en el país, y a nivel centroamericano, sobre la cuestión ambiental y de derechos humanos. Y, por otra parte, hay un curso exclusivamente que ocupa la temática ambiental como eje principal, que es el curso de activismo por la tierra, que es el curso en el que estoy facilitando actualmente. Este curso pone a discusión el tema de la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, los medios, la forma de producir, la manera de la producción agroindustrial y los otros sectores, ¿verdad?, que también generan impacto ambiental. Traemos a discusión la temática de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, ¿verdad?, para generar ahí una discusión sobre todos estos enfoques. Y, además, dividimos estos bloques de este curso entre la parte de incidencia, entre la parte práctica que ocupa el enfoque agroecológico, en la parte práctica, y toda una sección relacionada a las dimensiones de la sustentabilidad, entre las cuales tenemos la dimensión ambiental. Ahí nos detenemos un poco para analizar los modos de producción, industrial agrícolas, y hacer una comparación con otras formas de producir más ecológicas. Sin embargo, la parte de formación es una parte que está relacionada a la parte de derechos ambientales, pero también en la cuestión de incidencia nos metemos mucho en este tema, sobre todo en el tema agua, en la localidad, en Tuchitoto, y en los espacios en los que yo participo. Entonces, el enfoque basado en derechos, ¿verdad? Como les decía, nos fuerza o nos hace forzosamente hablar de la relación que tiene el medio ambiente con los derechos humanos, porque uno complementa al otro. No podemos garantizar derechos si no podemos garantizar todas aquellas dimensiones que complementan nuestros derechos. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Esta es la promoción del curso de activismo por la tierra, donde ocupamos la agroecología, ¿verdad? Como un enfoque, como una herramienta de cambio, ¿verdad? Como una herramienta estratégica para hablar sobre la problemática ambiental en el país y en Centroamérica. Contamos con participación de muchos jóvenes de El Salvador, pero también de las partes de Centroamérica, ¿verdad? Donde compartimos las diferentes experiencias, las diferentes problemáticas que se dan, y hacemos la reflexión. Ahora bien, eso era dentro de la parte formativa que tenemos dentro de plataforma, pero también participamos en espacios de incidencia, no solamente a nivel local, sino que también a nivel nacional. En la parte de, a nivel local, que es el municipio de Suchitoto, yo soy parte del colectivo Unidos por el Agua. Este colectivo Unidos por el Agua surge por la necesidad, ¿verdad? De poner en discusión el tema del agua en el municipio, debido a que durante mucho tiempo, ¿verdad? Y todavía hasta el día de hoy se sigue discutiendo el tema sobre la ley general de aguas, y ahora que está en coyuntura este tema, se ha venido trabajando desde hace años esta problemática de cómo poder defender los recursos, porque al hablar del tema agua, no solamente está en la mesa la discusión sobre el agua, sino que esto vincula definitivamente otros aspectos, como la forestación, reforestación, sobre la contaminación, sobre el rescate de algunas especies, sobre el manejo del agua, sobre aquellas regulaciones que se deben de hacer sobre los usos del agua y sobre otros recursos en el municipio. Entonces, bajo esa necesidad, es integrado este colectivo, que no solamente son parte de las organizaciones unidas por el agua, sino que también representantes y líderes y lideresas de las comunidades que vienen administrando sistemas de agua, comunitario, ¿verdad? Entonces, conformamos este espacio y trabajamos primero haciendo incidencia, pero también proponiendo las soluciones para poder tener un municipio en el sentido más amplio, más saludable en todos sus recursos naturales. Entonces, la lucha ha sido muy amplia, muy diversa, pero aterrizándola a puntos bien específicos durante todo este trayecto, podemos hablar de una serie de acontecimientos bien puntuales y importantes en el municipio. Xuchitoto ha sido caracterizado siempre, de verdad, como un municipio que su organización es bastante fuerte. Por tal motivo, las organizaciones unidas por el agua y con ayuda de las comunidades, se lleva a cabo allá por 2017 una consulta ciudadana. El objetivo de la consulta ciudadana era reconocer al agua como un derecho humano en el municipio. Primeramente, tomando en cuenta que no existía una ley general de aguas y en la preocupación de cómo defender este recurso a nivel municipal, debido a que Xuchitoto ha tenido muchos problemas con empresas que se han instalado y ocupan el agua como un recurso intensivo para sus procesos productivos, y en ese proceso contaminan y comienzan a deteriorar el medio ambiente con la cuestión del manejo de sus residuos, con el uso del agua, etc. Entonces, allá por 2017 se realiza esta primer consulta ciudadana, que es un mecanismo de participación ciudadana, y para poder hacer vinculante esta consulta se necesitaba que participara al menos el 40% de personas inscritas en el padrón electoral, lo cual en 2017 no se logró, se logró solamente el 30% de participación, por lo cual no logramos vincular esta primera consulta ciudadana. Esto hizo replantearse, hizo reflexionar sobre qué estaba sucediendo, por qué se tenía que seguir promoviendo el tema del agua, por qué era tan importante que todos y todas estuviéramos conscientes que si no ocupábamos mecanismos formales, legales, para poder defender los recursos en el municipio, podíamos terminar contaminándolos y en el peor de los casos, acabándonos mucha biodiversidad del municipio. Pues entonces, dos años después, en 2019, se realiza la segunda consulta ciudadana, en la cual sí fue vinculante, se logró obtener más del 40% de personas que vivieron y reconocieron al agua como un derecho humano, y ya con ese resultado ya podíamos trascender y utilizar mecanismos legales para poder sustentar que la ciudadanía de Tuchitoto reconocía al agua como un derecho humano. Entonces, es a partir de 2019 que se trabaja en el proceso de construcción de una ordenanza municipal, que sería el único mecanismo aprovechando las leyes que existen en el país para poder respaldar y poder proteger los recursos naturales en Tuchitoto. Ha sido un trabajo arduo, han sido trabajos en las 14 zonas de Tuchitoto, de 84 comunidades, donde se ha recogido toda la información con las tres zonas, y con esta información se sistematiza, se pasa al equipo jurídico de Unidos por el Agua, toda esta información se respalda a nivel de leyes, a nivel de la ley forestal, la ley ambiental, artículos de la Constitución que respaldan la cuestión de los recursos naturales y la participación ciudadana, y es así que el 18 de mayo de este año, 2021, presentamos una propuesta al Consejo Municipal de Tuchitoto, donde se les expuso lo que las personas en las comunidades demandaban y solicitaban incluir en una nueva ordenanza con un enfoque de derechos humanos, considerando al Agua como un derecho humano. Entonces, es a partir de esta ordenanza que hemos venido trabajando últimamente, haciendo las revisiones, de cada uno de los articulados y sus respaldos, que posteriormente esperamos su aprobación de parte del Consejo después de todas las revisiones pertinentes y los respaldos legales dentro de las leyes vigentes en este momento. Ahora, con esta propuesta que tiene el Ejecutivo de la Ley de Agua, nos hace replantearnos, nos hace revisar todos estos documentos y volver a respaldar todo el trabajo que hemos hecho. Sin embargo, esperamos que con los aportes que se pueda dar desde el movimiento social, ¿verdad?, y de todos estos espacios, podamos en algún momento poder coincidir, ¿verdad?, y poder tener una ley con el enfoque de derechos humanos y considerando los cinco puntos no negociables dentro de lo que se propone desde los movimientos sociales. Ahora bien, la cuestión de derechos ambientales está sumamente vinculada con la cuestión de derechos humanos debido a que, como lo mencionaba la compañera anteriormente, desde mi punto de vista sí se relacionan los derechos humanos. Definitivamente es un enfoque antropocéntrico lo que existe, ¿verdad?, dentro de su análisis, donde ponen al ser humano como sujeto, ¿verdad? Sin embargo, la cuestión de derechos humanos trae implícitamente la cuestión de una vida digna, ¿verdad? garantizar una vida digna para los seres humanos y esta vida digna está determinada, ¿verdad?, por satisfacer o poder suplir aquellas necesidades básicas. Y cuando introducimos el tema de necesidades básicas, necesariamente va incluido el tema de los derechos ambientales porque, desde mi punto de vista, los derechos ambientales están por debajo y superan en gran medida la cuestión de los derechos humanos debido a que sin derechos ambientales no pueden garantizar derechos humanos. debido a que los derechos ambientales hablan o están crítico la conservación de la vida misma en la tierra. Ya la compañera lo mencionaba, ¿verdad?, que no solamente vincula la vida del ser humano en los derechos ambientales sino que considera otros, otro, la vida de otras especies, ¿verdad?, los ecosistemas como la vegetación, los animales y el suelo, que aunque no creamos en el suelo, existen microbiologías, existen vida y por el otro lado también recursos o bienes como lo queramos ver de agua, alimentación, oxígeno. Si no logramos vincular o equilibrar estos tres tipos de, estos tres aspectos, ¿verdad?, la vida humana, los ecosistemas y los recursos, no se va a poder tener un equilibrio en este caso ecológico y que garantice en el largo plazo el bienestar de la especie humana y de todas las especies vivas en este planeta. Entonces, desde este punto de vista, ¿verdad?, ocupamos las leyes para poder hacer valer, ¿sí?, en este caso la protección de los recursos, la protección de los recursos, de los derechos humanos de las personas, pero también los otros derechos de las otras especies en este planeta, entonces ocupamos en este caso leyes, ¿verdad?, normas, principios y políticas y reglamentos que utilizamos de herramienta para poder protegerlos. Tenemos, por ejemplo, la Constitución de la República en su artículo 117, ¿verdad?, que habla sobre el deber del Estado, sobre los recursos naturales, la ley de medio ambiente que está construida para defender y para resguardar y conservar los ecosistemas y el medio ambiente, la ley forestal, la ley de la ley de áreas protegidas y, por último, ¿verdad?, las ordenanzas municipales que es un instrumento que utiliza como base las otras leyes, las leyes primarias y secundarias del país. Entonces, en ese sentido, básicamente el trabajo que estamos haciendo actualmente, ¿verdad?, en Chichitoto con los espacios de incidencia, los espacios de formación, haciendo un análisis profundo sobre todas estas problemáticas utilizando en la medida de lo posible, ¿verdad?, todo aquel articulado de leyes que respaldan el trabajo y los instrumentos que desde las comunidades, desde la sociedad organizada, ¿verdad?, estamos realizando y implementando. Entonces, me quedaría por acá, esperaría los comentarios de todos y todas, ¿verdad?, para no alargarme mucho porque ya veo que ya llegué al tiempo. Muchas gracias, Ronald. Sí, en verdad que por eso me interesaba tener la representación de ambas organizaciones porque creo que se complementan mucho las acciones ciudadanas que empenden ambos, ¿verdad?, con este enfoque de buscar que las regulaciones ambientales también respondan a esas necesidades de sostenibilidad y de acceso a los recursos naturales que tenemos todas las personas de forma igualitaria. Quizás yo también tengo la curiosidad, ¿verdad?, porque entiendo que los derechos ambientales se regulan en el Salvador de un modo, en otros países de otro modo, ¿verdad?, pero que estamos todos, todos los países encontrando la manera de poder defenderle para un bien común, para un bien que no le pertenece solo al Salvador, sino que nos pertenece de forma universal. Entonces, ¿cómo lidia, cómo podemos lidiar con los tratados internacionales, ¿verdad?, cuáles son los puntos claves que podemos retomar de acuerdos internacionales para la protección de nuestros derechos ambientales. Me gustaría conocer su opinión sobre este punto. Gracias, Emiti. Sí, bueno, como les comentaba, el enfoque principal que yo les quería compartir ahora era cómo empezar a pensarnos fuera de este paradigma donde siempre estamos los humanos en el centro. Sí es cierto que tenemos que avanzar y continuar demandando los derechos que tenemos al medio ambiente sano, al agua, al aire, etcétera, pero también tenemos que avanzar en el camino de dejar de ver a la naturaleza solo como algo que nos sirve a los humanos y que por eso hay que protegerla para la dignificación de nuestras vidas. Entonces, esto ya entra como en una discusión muy ética y filosófica casi, ¿no? O sea, ¿cómo entendemos qué objetos que vemos como la naturaleza también deben de tener una vida digna? ¿Cómo entendemos la dignificación de un ecosistema incluso más allá, ¿no? Entonces, más bien yo les quería traer eso ahora, esa reflexión como empezar a pensarnos y atrevernos a dejar de ver solamente el humano en el centro y eso no quiere decir que tengamos que abandonar las batallas por la justicia climática y por la justicia ambiental para los humanos, pero un camino que creo que nos va a llevar más rápido también a encontrarnos en un balance va a ser dejar de ver a la naturaleza como algo que puede ser utilizado para el bien de los humanos por sobre la protección de la naturaleza misma y de los ecosistemas mismos. Este concepto que la vida humana vale más que cualquier otra vida o cualquier otra forma de vida en la tierra es lo que nos ha llevado también a la situación de crisis que tenemos y muchas de estas sentencias en tratados internacionales son en pocas las que se retoman como yo les decía estos nuevos enfoques se empiezan a ver en sentencias de la corte que son principalmente consultas que se hacen pero lo vamos viendo cada vez más en cortes constitucionales de los diferentes países de magistrados o magistradas que se atreven a llevar este nuevo paradigma y a decir mirémonos diferente mirémonos dentro del ecosistema y no sobre el ecosistema y con mayores derechos entonces al cambiar esta percepción cambia nuestra postura dentro de un ecosistema y los derechos que nos atribuimos entonces son dos caminos que se vuelven un poco difíciles a veces de entender pero que no están no están peleados y avanzar en un camino no quita seguir demandando justicia ambiental y climática y seguir demandando los derechos que tenemos también por sobre todo que el estado debe de cumplir a un medioambiente sano en el salvador lo tenemos no en nuestro en nuestra constitución también como un derecho entonces tenemos tanto marcos nacionales como marcos internacionales que hablan del derecho del humano de la persona humana a gozar de un medioambiente lo que nos falta es también tener en estos marcos enfoques que nos obliguen a proteger a nosotros también y a respetar a los ecosistemas con un derecho propio y en algunas sentencias muy por ejemplo la del río Atraco me gusta mucho porque habla de los derechos del río pero también de los derechos de los pueblos indígenas que habitan en el río y como los derechos de estas de los pueblos y del río están tan entrelazados que no se pueden separar entonces habla de derechos biosocio-culturales que va todavía más allá entonces el derecho ambiental está evolucionando mucho y creo que tenemos que todas y todos los que estamos en estos temas llevarlo a cuestionarnos sobre todo nuestra relación con la naturaleza y que este camino que nos abre el derecho ambiental con estos nuevos paradigmas que se están dando esta reflexión la tenemos que llevar a todos los ámbitos de nuestras vidas cómo nos relacionamos con las otras formas de vida y de qué manera reaccionamos cuando estamos nosotros siempre en el centro entonces esa era un poco como la reflexión que yo quería traer ahora sin que se desmerite que tenemos que seguir avanzando por asegurar obviamente los derechos humanos que dentro de eso implica el derecho a un medioambiente sano como lo tenemos también acá en El Salvador en nuestra constitución Muchas gracias Ingrid porque creo que sí que vamos mirando cada vez más la importancia de hacer ese cambio del antropocentrismo al ecocentrismo seguramente poner ese enfoque en el día a día nos hará cambiar rutinas establecer otros modos identificar identificar cosas que estamos en las que nosotros mismos nos estamos como excediendo ¿verdad? como 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 haciendo uso de esa de esa visión de que nuestros derechos van sobre los derechos propios del medioambiente ¿verdad? me gustó mucho la frase que mencionó de 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 esta esta persona que dijo sobre todas las personas tenemos derecho a utilizar el medioambiente para nuestro desarrollo pero no podemos hacerlo no tenemos el derecho y tenemos que ser muy cuidadosos de no hacerlo de forma ilimitada porque también la naturaleza tiene un 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 exacto esa era parte de la sentencia de una corte en Costa Rica un amparo que se hizo y hablaba sobre las generaciones futuras que es una de las primeras sentencias creo yo en Costa Rica que habla de generaciones futuras dentro de las obligaciones y como sujetas de derechos ¿no? que en el caso del agua por ejemplo es uno de los argumentos también que siempre se tiene ¿no? que tenemos que cuidar el agua y protegerla no solo para nosotros sino para nuestras próximas generaciones nuestros hijos y nuestras hijas entonces en el en la narrativa popular es algo que sí se maneja pero en el ámbito jurídico no existen en El Salvador sentencias que hablen de generaciones futuras como sujetas de derechos por ejemplo todavía eso es algo que en El Salvador tenemos que ir como avanzando mucho en estos temas novedosos dentro del derecho ambiental que van avanzando mucho ¿no? y ahí depende mucho de los de los magistrados que estén en las cortes principalmente porque son quienes dictan estas sentencias que se vuelven luego referencia para otras sentencias y para otros precedentes jurídicos que podamos ir teniendo en el país y claro depende de una sociedad activa que demande estos procesos así como en Suchitoto que diga este es un derecho esto lo queremos esto lo queremos hacer en nuestro municipio y luego queremos que sea un derecho constitucional como se está llevando y ahí hablar incluso ya de otras generaciones o de otros derechos entonces es un proceso que tenemos que llevar todos dentro de la sociedad cada quien asumiendo un poco su rol pero sí implica que tenemos que tener un activismo que movilice hacia ese camino entiendo muchas gracias no sé si Ronald quisieras agregar algo sobre este tema de los tratados internacionales de qué efecto tienen en nuestras luchas para la defensa de los derechos ambientales muchas gracias definitivamente últimamente como les comentaba con esta revisión que hemos tenido últimamente sobre el respaldo jurídico el respaldo legal que tiene la ordenanza que hemos construido se ha vuelto necesario y de mucha importancia los tratados internacionales debido a que bien hay cosas que la ley en el país no contempla en los tratados internacionales sí aunque hay que hacer hincapié de que no todos los tratados a todos los tratados está adherido a El Salvador sin embargo hay que aprovechar al máximo estos pocos tratados que existen firmados estos convenios porque sirven para este tipo de instrumentos que estamos generando a nivel comunitario ahora bien me surge una reflexión sobre se vuelven importantes debido a que están por encima de muchas de las de muchos de los reglamentos y normativas que hay a nivel a nivel de país y eso lo podemos ver incluso a nivel comunitario por ejemplo la ordenanza municipal solamente tiene jurisdicción dentro del municipio de Fechitoco pero no puede hacer más fuera del territorio y eso te complica porque si bien puedes estar haciendo acciones para preservar el agua para no contaminar los ríos para no utilizar agrotóxicos por ejemplo para la producción de ciertos cultivos pero lo están haciendo en el municipio que está a la par o estás haciendo labores de conservación de reforestación o forestación en el municipio pero alrededor del municipio están deforestando entonces a veces se vuelve necesario tener reglamentos en este caso una ley general de aguas para la conservación y protección del recurso hídrico pero es ahí donde te das cuenta de que necesitas marcos regulatorios para muchas cosas relacionadas al medio ambiente por ejemplo la protección de la tala de los árboles al cuido de algunas especies en peligro de extinción o especies que definitivamente personas las consideran como plagas porque hay una sobrepoblación de estas entonces te das cuenta que va escalando y se te vuelve necesario si bien a nivel comunitario una ordenanza pero respecto vas avanzando te das cuenta que necesitan leyes nacionales y luego leyes internacionales para poder ir respaldando cada uno de todos estos procesos entonces nada más esa reflexión aquí sobre la pregunta gracias muchas gracias y por aquí le mando saludos Ingrid René Guillermo Ramírez y también también Remberto Ramírez colega de plataforma global a mandar sus saludos ¿verdad? César también mencionó un poco sobre el acuerdo de Cazú que son claves para acceder a otros derechos como son el derecho a un ambiente sano el derecho al agua a la salud a la alimentación entre otros quizás quizás voy a tomar este comentario como punto de partida para consultar creo que lo han mencionado durante sus exposiciones pero me gustaría tener más claridad ¿verdad? hacer una recapitulación de elementos que ustedes consideran claves de retomar para poder hacer que nuestra 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 gobernanza ambiental nuestra legislatura ambiental pueda ser más efectiva con respecto a las necesidades que tenemos ahora 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 estoy velando tanto por los derechos de las personas como por los derechos del medio ambiente creo que estoy haciendo este ejercicio uno a uno vamos a ir cambiando nuestra concepción sobre cómo nos relacionamos bueno quizás sobre el acuerdo de Escazú brevemente el acuerdo de Escazú no es pues ni más ni menos que el reglamento del principio de 10 de río que es un principio que por ejemplo en Europa ya está reglamentado con otro convenio que se llama AARUS aunque no es tan ambicioso como el acuerdo de Escazú y nosotros pues todavía estamos en eso lastimosamente El Salvador no firma el acuerdo de Escazú todavía nos podemos adherir ya está vigente y este convenio este acuerdo introduce varios principios pero tiene disposiciones digamos que son bastante atípicas sobre todo habla de la defensa de los defensores de derechos humanos en materia ambiental eso es quizás lo que lo caracteriza como único y en el artículo 8 también contiene muchas normas sobre acceso a la justicia ambiental que garantizan los debidos procesos en los procesos de protección también tanto de las personas que defienden el ambiente como en el acceso a información para la protección del medio ambiente si es uno de los acuerdos más ambiciosos que hay y que sea de Latinoamérica pues es un orgullo que se haya estado acá después de muchos años de discusión y no se puede cambiar una cosita simplemente como se dijo en una conferencia de prensa que era un detalle lo que se quería cambiar para que El Salvador pudiera adherirse o firmarlo lastimosamente no funciona así es algo que se viene discutiendo desde hace años entre todos los países de Latinoamérica viendo quienes se adhieren y llegando a compromisos sobre cada palabra en los textos así que bueno esperamos de que se reflexione sobre eso y que sí se adhiera El Salvador al acuerdo de Escazú que es una de las herramientas actualmente más importantes y novedosas que existe para la defensa de los ecosistemas no hay ningún punto en el acuerdo de Escazú que hable sobre detener el desarrollo o que puede interferir en este tema siempre y cuando se haga bajo la ley y siguiendo los procesos de acceso a la información de transparencia de estudios de impacto ambiental y respetando los derechos de las personas que habitan en esos territorios no sé Ronald si tú quieres también complementar sobre el acuerdo de Escazú Gracias, gracias sí me llama la atención algo sobre la pregunta que formuló y también tenía algo que compartir con esto sobre aquellas acciones claves que pueden existir para defender en este caso los derechos ambientales no voy a ir más por esa por esa vía definitivamente se puede escuchar incluso hasta un poco trillado que es la organización de por sí la base para poder construir más allá y poder generar incidencia es un proceso un primer paso luego partiendo de eso se hacen los análisis de entorno obviamente sobre la situación comunitaria yo casi siempre hago este análisis sobre la cuestión comunitaria porque pienso que es la forma como más más micro y más sencilla para poder entender muchísimas otras problemáticas a nivel nacional a partir de este análisis construir propuestas y acciones comunitarias para incidir en este caso en la en los espacios de toma de decisión y poder defender y cuidar los mismos comunes sin embargo hay un aspecto dentro de la gobernanza que lo he visto de primera mano y me doy cuenta que se genera o se vuelve un problema cuando a veces no se visibiliza y es la utilización correcta de todos estos instrumentos que existan ¿verdad? sean leyes normativas acuerdos internacionales me doy cuenta de que hay como un vacío a la hora de activar estos todos estos mecanismos en la experiencia práctica cuando estábamos haciendo la recolección de información para la construcción de la ordenanza detectamos eso como colectivo que muchas personas tienen dudas de cómo se activan estos mecanismos porque si bien muchos nos decían bueno ¿de qué sirve que haya una ordenanza? ¿de qué sirve que haya una ley de agua? ¿de qué sirve que haya una ley por la seguridad y soberanía alimentaria? pongamos en este caso ¿qué sirve que haya un tratado internacional como el CASU si las leyes no se cumplen? sin embargo una reflexión que hacía uno de los abogados con los que hemos trabajado en este tema nos decía que muchas veces las formas en que se interponen en este caso ya sean denuncias demandas o cómo se accede o cómo cómo se accede a la información pública no es de la mejor forma entonces hacíamos la reflexión sobre que existe mucho trabajo que hacer sobre enseñarle a nuestra gente de cómo utilizar estos mecanismos de cómo utilizar estos instrumentos para poder hacer efectiva en este caso la ley si no tenemos claro sobre cómo utilizarlos pues definitivamente podemos tener un montón de leyes que no vamos a poder activar por no conocer los procesos en este caso los procesos formales o los protocolos formales que se deben de que se deben de seguir entonces más o menos eso era lo que lo que quería aportar sí muchas gracias evidentemente estamos hablando en el marco legal pero sabemos que esto viene que viene de alguna manera de la mano con un tema cultural verdad que no es lo mismo cumplir con una ley porque porque es una regla porque estoy obligada porque voy a recibir voy a ser penalizada si no lo hago a cumplir con una regla porque estoy consciente de los beneficios que me trae cumplir con esa con esa con ese acuerdo para el bien común verdad quizás una una última consulta que yo quiero hacer es bueno todavía estoy todavía estoy como procesando a poder colocar como sujetos de derecho los ecosistemas el agua los ríos verdad siento que será para nosotros un gran ejercicio cambiar cambiar este paradigma si definitivamente es un cambio radical o sea dejar de pensarnos en el centro es es algo que ha sido adoctrinado desde la historia del humano pero no desde la historia más actual del humano digamos obviamente existen muchas culturas ancestrales donde el humano no estaba necesariamente en el centro sino que justamente veían incluso la naturaleza de una manera superior al humano le atribuían características divinas no las cosificaban como lo hacemos ahora entonces si existen diferentes ramas de cómo entendemos a la naturaleza y nos relacionamos también por eso creo que son justamente las zonas donde viven los pueblos ancestrales o los pueblos indígenas o tribales en las regiones del sur principalmente también del norte también donde se conservan los ecosistemas eso ya es algo comprobado la mayoría de bosques se conservan en territorios indígenas por su forma de cómo ellos se relacionan con la naturaleza por el hecho de que la ven como un ser vivo que debe ser protegido entonces por eso es que nosotros insistimos mucho desde cada vez más cada vez somos más personas que insistimos está bien seguir hablando de los derechos de los humanos y de la dignificación que tenemos que tener y de que tenemos que seguir insistiendo en la justicia ambiental y climática también pero no podemos obviar nuestra relación más allá en lo macro sobre cómo vemos la naturaleza y tenemos que aprender y retroceder de estos pueblos indígenas y originarios que nos enseñan una forma diferente de posicionarnos y relacionarnos dentro de un ecosistema con seres vivos con un respeto que no tenemos claramente y que es lo que nos ha llevado a la crisis ambiental y climática que tenemos actualmente donde hemos destruido los océanos los ecosistemas los bosques y contaminados todos los ríos y el suelo con agroquímicos entre otras cosas al final nos empezamos a preocupar porque nos empieza a afectar de una manera directa y decimos se van a morir los corales y las comunidades pesqueras y si es cierto pero que efectos tienen los corales sobre el ecosistema tierra en sí ni siquiera lo podemos prever o sea si perdemos los corales es un impacto tan grande al ecosistema mismo no solo para la humanidad que no sabemos exactamente qué va a pasar y qué derecho tiene un ecosistema a ser protegido más allá de las comunidades pesqueras o de que lo disfrutemos para ir a bucear o de todos los beneficios que tenga el derecho mismo del coral entonces ese es un cambio que tenemos que ir haciendo poco a poco como humanos y humanas si de verdad queremos cambiar nuestra relación y vivir en un planeta que sea más sustentable y respecto al marco legal quizás sí obvio que si existen un montón de leyes y que no se cumplen es sumamente frustrante pero también hay que reconocer los avances que se van haciendo o sea que entre en vigencia el acuerdo de escaso para los países que sí firmaron es un gran logro y aunque no se cumpla existe un marco legal que permite un actuar para muchas organizaciones locales para muchas fundaciones para muchas comunidades que pueden demandar que se cumpla y existe un marco para demandarlo y para accionar procesos legales que puedan llevar también a fallos que apoyen a las luchas para la protección y la conservación y la defensa de las personas que defienden los ecosistemas entonces si no se cumplen las leyes y hay que también trabajar en eso pero no hay que no hay que no celebrar que estas existan y no reconocer que son un avance ahora por ejemplo se aprobó la ley de cambio de clima de la Unión Europea y no es tan ambiciosa como si hubiera querido que si no estoy mal creo que son 55 neto reducción de carbono para 2050 y no es tan ambiciosa pero es un avance es un avance que ya no solo estemos hablando de reducir emisiones en un porcentaje sino que estemos hablando de llegar a emisiones netas cero de carbono o sea el cambio ya es un avance y ese cambio es lo que también queremos impulsar como Fundación Heinrich Perl aquí en la región centroamericana el cambio del paradigma de cómo nos relacionamos con la naturaleza muchas gracias Indy quizás voy a cerrar esta plática con una pregunta que nos queda como como tarea para nuestro día a día ¿verdad? las leyes están hechas solamente para las personas evidentemente no vamos a tener una respuesta de esta pregunta sino que es como un cuestionamiento interesante para mantener durante nuestro accionar del día a día ¿verdad? me queda pues agradecerles por haber compartido estas experiencias que de ambas hemos aprendido muchísimo y de ambas hemos podido retomar puntos para continuar nuestro accionar en cuanto a temas ecológicos muchas gracias por haber estado aquí y esperamos que no sea la última vez ¿verdad? que podamos seguir compartiendo de pláticas de ideas de actividades y de proyectos informados muchas gracias por el espacio y sobre todo por hacer el tiempo para poder discutir sobre estas temáticas tan importantes que se conozcan a nivel nacional las luchas que se están haciendo en los diferentes territorios mi parte igualmente muchas gracias por la invitación y felicidades igual a la plataforma por todo el cambio que están generando en Sushi que suena mucho en todo el país así que que sigan adelante siempre con eso y gracias al Centro Cultural por el espacio los esperamos en la próxima plática de Alerta Planeta y que disfruten de su noche le voy a las y le voy a hacer un día y le voy a hacer un día un día y le voy a hacer de su noche y le voy a hacer y le voy a hacer